mira bye baby love you no hay asiento y están viejos que en lugar de bajar el asiento se pasa hasta acá ya no tengo batería hold on buenos días son las 3 de la tarde buenas tardes no le saludé en el carro pero creo que no le saludé estamos miren como se echa velo se echa así bien 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 se está bañando nos regalaron un perfumito pero bueno estamos en el mall comprando unas cosas para que se lleven a Ecuador mi mami está emocionada mandando todo todo lo que piden porque no piden nada que bellos conejos yo tenía un conejo en Ecuador ay míralo ese ay como está acostado que cosa mira esos de allá va montados uno encima del otro los ven mira esos de allá mira mira esos de allá mira miren miren hermosos no no yo le dije a Katy pero Katy dijo exacto dijo que quien lo eso sí es una mascota que yo no podría tener un chanchito me darán alergia realmente Belén Belén termina con un pechancho porque tiene alergia a los perros es que yo creo que lo que tiene alergia es al pelaje no qué bonito qué bonito mira lo gordo qué bonitas las manchas que tienen no sorry qué vas a comprar mamita las cositas para las patitas de Aura ya pues ya les voy a preguntar ay miren este vestido lo estoy filmando lo estoy filmando para tener recuerdo porque no lo necesito para nada miren mami nos invitó a starbucks primera vez porque no me dejan pagar porque no quiere invitar pero mi mami tan cuchi saca una en serio a mi más me gusta el naranja no mamá cuando yo estaba obsesionada con las flores no había nada de flores y ahora hay flores por todo lado ah bello también si mami muy bonito estaba leyendo un reportaje ahorita que veo a todos los chamitos que dice de que en verano los papás gastan un average promedio de 165 dólares a la semana tratando de entretener a los muchachitos durante el semana durante por eso prefieren pagar summer clases durante la escuela durante la semana se gasta 65 dólares los papás gastan 100 dólares más cada semana durante el verano tratando de eso me gusta mira que marca es Ralph Lauren si mi mamá y la mayoría de vestidos que tienen son Ralph Lauren y también le quedan bien bonito Ralph Lauren y el Calvin Klein el Calvin Klein viste como fue Ralph Lauren vestido a la premiación de los designer awards y aún así quieres tener hijos donde están los 162 dame a mí ahorita yo soy tu hija entretenme entretenme que estoy aburrida y te voy a llevar a monkey joe si llévame a monkey joe bueno ya nos vamos adiós 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 la llave de un carro adiós 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 Porque necesitan ir a ver a mi pa. Y ya me dejaron donde estaba el carro. ¡Ay, qué calor! Me estoy quemando mis... ¡No! Eso es lo que odio de los carros que tienen. Los asientos de cuero. Ok, ¿este qué les voy a contar? Ah, de que mi mamá está... Mi mami estaba diciendo de que le van a mandar humitas de Ecuador. Y que Belu le están mandando un pan que... Es que me da demasiada risa porque es como que aquí hay pan. Pero es completamente diferente. Es como que el pan de Ecuador... Increíble. No sé, es que yo creo que es como que crecimos comiendo eso. Entonces nos hace falta. Y les estoy diciendo de que... Nos va a tocar pagar maletas. Porque Hernán va a tener que traer tantas cosas. Y entonces por eso era que mi mami decía... No importa, pagamos las maletas. Pero que me traigan mis humitas y mi pan. Y yo que... ¡Oh my God! Demasiado hispanos nosotros. Ok. Estoy aquí en... Vi en un lugar que había al frente de... ¿De dónde estaciono? Decidieron que me manejé solamente al frente. Tengo que comprarle unas cosas para una de mis amigas de Ecuador. Que... Rescató una perrita. Pero su perrita tiene un problema con las patitas. Y tiene que utilizar unos zapatitos especiales. Entonces me mandó a que le compre. Así que vamos a ver. Si es que hay. Estoy en este lugar, miren. Se llama Natural Paws. No sé. Yo iba a ir a Petco. Pero creo que aquí deben vender cosas para perritos. No sé. Vamos a ver. Miren este lugar. Hay de todo. Se llama At Home. Y vine a ver unas cosas para... Estoy súper perdida aparte. Quiero ir al baño antes de seguir viendo cosas. Y no encuentro el baño. Es increíble. Pero ya va. Ya estoy en la otra esquina y no encuentro el baño. Me va a tocar preguntar. Increíble. No sé cómo no había venido antes aún a este lugar. O sea, yo creo que sí había ido. Pero nunca me había dado cuenta de lo grande que es. Miren lo que encontré para Katy. Miren esta área que me encontré con un montón de piñas. Katy me tiene traumada. Pero. Miren esto. Tiene hasta las letras para el cumpleaños. Lo vamos a ver. Pero después, ¿qué va a hacer con tanta piña? No sé. Hay de todo. Qué hermosas. Bueno, esto creo que solo es decoración. Sí. Miren, así se llama el lugar. Hay de todo. He pasado aquí horas. Oh, wow. ¿Qué es esto? Hay de todo. Estoy esperando que mis amigas me respondan a ver qué quieren. Miren, tienen hasta luces de Navidad. Yo pensaba que no iba a haber. Fer me pidió unas para decorar un balcón y las encontré aquí. Tienen de todo. Y bueno, ahorita voy a ir a ver unos cuadros. Hola, gorda. Está cansada porque estaba jugando con Hernán. Ya estoy de regreso en la casa. Anda a comer. Ya te puse tu comida. Y les quería avisar de que Hernán compró estos chips ayer. Pero yo estaba llena. Y había completado mi proteína cuando llegó. Así que me los estoy comiendo hoy. Y Hernán me decía, son idénticos a los Doritos. Son idénticos a los Doritos. 100% de acuerdo. Gracias por comprarlos, baby. Baby, lo que sea para ti. Gracias. Lo que sea para ti. Pero sí, súper recomendado. Si es que pueden probar, los compraste porque estaban en descuento también, ¿no? ¿O no? Son caros. Sí. Hasta en descuento son caros. Compré una caja completa. ¿Pagué? ¿Cuánto cuesta cada bolsita? Ok, cada bolsita. Ya, dame un minuto para calcular, baby. No, no, no. Que eres ingeniero. Utiliza esa... Mire, yo tenía que usar la matemática cuando me grabé. Pero miren, los macros son igualitos a los Doritos, pero volteado el carbohidrato y la proteína. O sea, tiene 6 de grasa, 5 de carbohidrato y 18 de proteína. Y uno de carbohidratos es fibra. Ok. Entonces tiene 4. Ya va. La bolsa dice 4 gramos de carbohidrato. Ah, neto, sí. Eso es lo que yo cuento, baby. Yo no sé tú. Si tú quieres desperdiciar tu gramos de carbohidrato y ya tú. Pero bueno, este... Vamos a cocinar acá. Compré yo... Yo pasé por Target y compré esto. Compré helado, aguacate. ¿Vas a hacer arepas o hacemos solo... ¿Sí? No, vamos a hacer arepas. Mira, ¿quién está de ánimos de hacer arepas? Le compré cerveza Hernán y compré estas cosas que fue un impulso. Fue un impulso. Pero... ¿Cuánto sale por bolsa? Un $2.70. No está mal. Oh, yo pensaba que ibas a decir $2.50. No está mal, un $1.70. No, no está mal. O sea, no. Es caro porque por una bolsa... Un $1.70 te compras en el supermercado una bolsa de HIV. Sí, pero no tiene... De ahoritos, perdón. Pero la proteína es mucho más cara siempre. Cualquier cosa que tenga proteína es más cara. Así que... Se los recomiendo si es que quieren... Una proteína, una cerveza con proteína. Ya. O un café con proteína. Para los que tengan plata y que puedan hacer vaina, se pueden inventar. O un café con proteína. Yo sería la número... La clienta número uno. Que el sabor sepa a café. Sí. Tenga cafeína. Y tenga proteína. Y tenga proteína. Sí. Bueno, a ver, listo. Arepitas ready to go. Hernán se va a comer tres. Yo me como dos. Yo hice la carne. Y está lista. Hernán dice que quedó bien, pero un poquitico salada, ¿verdad? Siempre se me pasa la bendita sal. Pero bueno. Hicimos ahí guacamole. Solamente aplastamos del avocado. Y... El avocado, ¿viste? El aguacate, perdón. Y este... Este queso es de... ¿De dónde? Hondureño. Creo que es hondureño. Pero está en Gringlé. En el Salvador. Ah, Salvador es. Nos lo trajo Mario, que es un señor que... Que trabajó aquí en la casa. Que es súper linda gente. Y... Está casado con la hija de una amiga de mi mamá. El problema es lo que el naranja es picante. No te va a gustar. Ah, ok. No me importa. Ah, sí, miren. Dice with chile. Este dice solamente queso blanco. Así que bueno. ¿Qué estás usando, verdad? Baby, mayonesa. Me cansé. Echa de yogur. Ay, baby. Miren estas delicias. Yo le tuve que echar un mordisco porque me estaba moriendo el hambre. Yertán tiene tres. Después termina templado en el sofá y que... Ay, no debe haber comido tanto. Baby, si tú me comes dos, yo me voy a comer tres. O sea, es así. No, pero yo también quedo full con dos. Listo. Vamos. Vamos a poner 13 Reasons Why. Y... Este va a ser nuestro Day Night. Y... 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 Y...